Para nuestros amigos de cáncer llega algo material a sus manos y ustedes van a estar así como guau el regalo de navidad por adelantado. Esta energía para nuestros amigos de cáncer va a estar durante algunos días, así que tendrán, y qué buenas estas cartas, un toque de gracia, un toque de suerte y de éxito en todo lo que quieren hacer dentro de los bienes materiales. ¿Sabes por qué llega eso si eres del signo de cáncer? Porque justamente la carta de la suma sacerdotisa te dice tus oraciones han sido escuchadas, tus peticiones han estado allí y el cielo en estos momentos te está dando lo que te mereces. Te voy a recomendar que cuando puedas agradezcas al cielo y utilices como amuleto o como protección cristales naranja. La calcita naranja es la mejor para que se sigan abriendo los caminos y se sigan cosechando esos éxitos. Disfruta de todos esos regalos que te está dando la vida si eres del signo de cáncer.